hola hola que tal un cordial saludo para todos mi nombre es ángel y el día de hoy vamos a aprender a cómo desinstalar de forma correcta la paquetería de office para proceder a instalar una nueva actualización recuerden que en la descripción habrá unos enlaces que lo va a dirigir a una lista de tutoriales que puede ser de su interés no olviden de presionar el botón de me gusta activar las notificaciones compartir y sobre todo suscribirse sin más nada comencemos lo primero que voy a realizar voy a abrir word para que usted se den cuenta que tengo instalado la paquetería de office para ello presionó la tecla windows o inicio de inicio ventana búsqueda ventana cuadro de búsqueda edición en blanco y escribo word w word aplicación pulsa la flecha derecha para cambiar la vista previa 1 de un nivel 1 doy enter para abrirlo doble o una bol documento de microsoft word edición multilínea página una sección 1 en blanco y como ustedes han dado cuenta cuento con word en blanco en blanco ahora voy a cerrarlo con al f4 diálogo me posiciono en el escritorio con windows más m escritorio lista mayús 7 de 7 voy a abrir excel inicio ventana búsqueda ventana cuadro de búsqueda edición e x explorador de arch c excel aplicación pulsa la flecha derecha para x excel inicio agrupación buenas noches nueva agrupación lista libro en blanco al a y 2 1 de 6 y como ustedes se han dado cuenta cuento con excel ahora voy a cerrarlo con al f4 diálogo me posiciono en el escritorio con windows más m escritorio lista mayús 7 perfecto ahora vamos a proceder a desinstalar la paquetería por completo de office vamos a presionar la tecla windows o inicio inicio ventana búsqueda ventana cuadro de búsqueda edición en blanco y vamos a escribir panel de control panel de control aplicación pulsa la flecha derecha para cambiar la vista previa 1 de un nivel 1 una vez que escuchamos que nos dice panel de control aplicación damos enter panel de control cuadro de búsqueda edición buscar en el panel de control en blanco ahora una vez abierto el panel de control no se olviden de maximizar su ventana presionando almas barra espaciadora restaurar lo disponible r subimos con flecha hasta donde nos diga la opción maximizar x cerrar c maximizar x y damos enter panel de control cuadro de búsqueda edición buscar en el panel de control en blanco ahora vamos a movernos con el tabulador hasta encontrar la opción de desinstalar un programa ok entonces nos movemos con tabulador barra de herramientas de área asumir barra de herramientas sumir a escritorio al dirección panel de control va cuadro de búsqueda edición categoría botón examinemos el sistema y seguridad de enlace revisar el estado del equipo en la guardar copias de seguridad de los archícopias de seguridad y restauración recuerden que me estoy moviendo con tabulador redes e internet enlace compruebe el estado de ver el estado y las tareas de red en hardware y sonido enlace agregue ver dispositivos e impresoras enlace agregar un dispositivo enlace ajustar parámetros de configuración de movilidad de uso frecuente enlace programas enlace desinstalen programas o características de windows desinstalen ganchets descarguen nuevos programas de la red o en línea y mucho más y damos una vez más tabulador y escuchen desinstalar un programa enlace nos detenemos donde nos dice desinstalar un programa enlace voy a verbalizarlo con insert más tag desinstalar un programa enlace enfocado solo lectura una vez que ya hemos encontrado la opción vamos a dar enter para ingresar vista de carpetas lista ahora aquí en esta nueva ventana tenemos todas las aplicaciones que están instaladas en nuestro sistema operativo windows nosotros tenemos que bajar con flecha hasta posicionarnos en la opción que nos diga microsoft office bajamos con flecha bien en este caso a mi me dice microsoft office 2021 a ustedes les puede decir microsoft office 2019 microsoft office 2013 2010 ya dependiendo de la paquetería de office que tengan instalado voy a verbalizarlo una vez más para que ustedes se den cuenta microsoft office profesional plus 2021 en este caso a mi me dice microsoft profesional 2021 repito a ustedes les puede decir distinto pero les va a decir microsoft office 2019 microsoft office 2016 ok una vez que ya hemos encontrado la paquetería de office para proceder a desinstalarlo vamos a dar enter y a seguir unos pasos entonces damos enter escritorio seguro control de cuentas de usuario diálogo control de cuentas de usuario quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo desinstalar o cambiar una aplicación editor comprobado microsoft windows mostrar más detalles no botón alt n una vez que el lector termine de verbalizar nos posicionan el botón no pero nosotros damos una flecha hacia la izquierda si botón alt s nos posicionan el botón si y damos enter panel de control programas pro está listo para realizar la desinstalación desinstalar botón alt más d nos sale un mensaje de advertencia donde nos dice si estamos listos para desinstalar la paquetería de office y nos posiciona en el botón desinstalar botón enfocado alt más d en el botón desinstalar voy a dar enter o barra espaciadora desinstalando y como ustedes han escuchado en estos momentos se está desinstalando toda la paquetería de office que tenemos instalado esto va a depender tanto de su procesador y la paquetería de office que tengan instalado simplemente hay que tener paciencia no hay que presionar nada no hay que mover nada que solo el lector nos va a verbalizar cuando ya está desinstalado panel de control programas programas y características vista de carpetas vista microsoft opción profesional plus 2021 s la desinstalación ha acabado punto cerrar botón alt más d y como ustedes se han dado cuenta ya el lector nos verbaliza que la desinstalación ha acabado o ha terminado y nos posiciona en el botón voy a verbalizarlo con insert más tag cerrar botón enfocado alt más t en el botón cerrar simplemente vamos a ver barra paseadora o enter panel de control programas programas y características vista de carpetas lista microsoft oficia profesional plus 2021 s editor microsoft corporation se instaló el 6 bar 2022 versión 16.0.14 1931.20 128 de 19 microsoft sqlc bien he presionado control porque el lector no estaba realizando algo pasado entonces ahora vamos a presionar la tecla inicio balabolca editor y ahora vamos a colaborar que microsoft office no se encuentra instalado bajamos con flecha y como ustedes han dado cuenta ya la paquetería de office no está instalado ahora simplemente procedemos a cerrar el panel de control con alt f4 nos posicionamos en el escritorio con windows más m voy a presionar la tecla windows voy a escribir word y como ustedes han dado cuenta ya no me verbaliza word presiono nuevamente windows para salir vamos a abrir el explorador el explorador de archivos con la combinación windows más e nos vamos a dirigir a la carpeta disco local c una vez que hemos localizado disco local c vamos a dar enter para ingresar y vamos a posicionarnos en archivo de programa repito archivo de programa es la primera opción y para seleccionarlo vamos a presionar barra espaciadora ahora voy a verbalizarlo con insert más tag y como ya no dice seleccionado vamos a dar enter para ingresar ahora vamos a ubicar la carpeta de microsoft office vamos a presionar la letra m o de lo contrario podemos presionar tecla fin e ir subiendo con flecha hacia arriba ya dependiendo de ustedes voy a presionar la letra m otra vez m otra vez m otra vez m otra vez m y como ustedes han dado cuenta no me aparece con la letra m vamos a buscarlo con la o de office o o de office o o tampoco esta entonces se ha eliminado la carpeta que se encuentra en el disco local c procedemos a cerrar con alt f4 diálogo si por ob a ustedes les aparece la carpeta de microsoft office simplemente se posicionan en ella presionan la tecla shift y suprimir para que no se vaya a la papelera de reciclaje sino para que se elimine por completo ok me posiciono en el escritorio con windows m escritorio lista ahora vamos a presionar windows más r ejecutar diálogo escriba el nombre del programa carpeta documento o recurso de internet que desea abrir con windows abrir cuadro combinado contraído edición alt más seleccionado a plata y vamos a escribir act data en este caso ya me aparece a mi voy a presionar la tecla inicio para que ustedes se den cuenta como lo van a escribir a va a escribir a p p p d d a t a app app data y vamos a proceder a dar enter text escritorio lista mayo 7 de c user sargo tab data ventana árbol vista elementos lista local sin seleccionar uno de tres se nos abren tres carpetas en una ventana nueva la primera carpeta es local vamos a presionar barra espacio ahora para seleccionarlo espacio seleccionado vamos a dar enter para ingresar vista elementos lista sin seleccionar uno de 22 y vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a buscar la carpeta de microsoft office la carpeta de office o de lo contrario vamos a entrar a la carpeta microsoft ok bajo con flecha microsoft vamos a ingresar a microsoft dando enter vista elementos lista clrv 2.0 sin seleccionar uno de 30 y aquí vamos a buscar la carpeta office clrv2.com clr clr credencial 5 nge6 np7 event bivero fengue fluenki 10 gamet dv input 12 de 3 input personal internet media play office 16 de 30 y como ustedes han escuchado nos dice office voy a verbalizarlo con insert más tag office elemento de vista enfocado seleccionado 16 de 30 bien vamos a eliminar esta carpeta presionando la tecla chic y suprimir presiono chic y suprimir eliminar carpeta dialogo está seguro de que desea eliminar esta carpeta de forma permanente office fecha de creación 6 bar 2022 las 3 y 59 si botón alt más s nos sale una advertencia y al último nos posiciona en el botón si voy a verbalizarlo con insert más tag si botón enfocado alt más s doy enter para seleccionarlo y como ustedes han escuchado ya se ha eliminado bajo con flecha para corroborar si hay otra carpeta y ya no hay otra carpeta con office simplemente ahora presiono backspace una vez otra vez backspace bien estamos en la primera carpeta que es local bajo con flecha bajo con flecha y me posiciono en la carpeta roaming doy enter para ingresar aquí vamos a buscar nuevamente una carpeta llamada office o microsoft office o microsoft ok para ir más rápido voy a presionar la tecla fin voy a empezar a subir con flecha he encontrado la carpeta microsoft voy a dar enter para ingresar y aquí vamos a buscar la carpeta office si es que nos aparece o no para ello voy a presionar la tecla fin y me dice la carpeta word simplemente voy a proceder a eliminar check más suprimir presiono enter y ya se ha eliminado ahora ahora voy a empezar a subir nuevamente con flecha hemos encontrado una carpeta llamada office vamos a hacer el mismo procedimiento a presionar check más suprimir y nos posiciona en el botón sí y vamos a dar enter ahora vamos a subir nuevamente con flecha si encontramos otra carpeta referente a la paquetería de office hemos encontrado la carpeta excel vamos a proceder a eliminarlo con check y suprimir nos posiciona en el botón sí y damos enter y nuevamente subimos con flecha a buscar otra carpeta y ya no hay otra carpeta presiono backspace ahora presiono alt f4 para cerrar esta ventana me posiciona un escritorio con windows más m ahora vamos a presionar windows más r presionamos suprimir porque nos aparece agdata y vamos a poner el símbolo de porcentaje presionando check más el número 5 por ciento vamos a escribir tmp e m p y vamos a escribir nuevamente vamos a poner nuevamente el porcentaje el porcentaje con el check más el número 5 tmp por ciento una vez que hemos escrito por ciento tmp por ciento vamos a dar enter y vamos a presionar control más e y ya está seleccionado todo ahora vamos a presionar check más suprimir en este caso a mí me dice 82 elementos a ustedes les puede decir más o menos nos posicionan el botón sí voy a verbalizarlo con insert más tag doy enter nos sale un mensaje donde nos dice reintentar vamos a dar una flecha hacia la izquierda hacer esto para todos los elementos actuales casilla de verificación sin marcar solo lectura vamos a presionar barra espacia ahora para marcarlo espacio marcado ahora vamos a dar flecha hacia la derecha hasta posicionarnos en omitir reintentar botón ALT más R ALT más R omitir botón ALT más O ALT más O una vez que hemos encontrado el botón omitir vamos a dar enter postar la operación casilla de verificación sin marcar solo lectura no disponible C user bien ya hemos eliminado los archivos temporales ahora simplemente ALT más O para cerrar esta ventana ya lo window más M para posicionarnos en el escritorio escritorio lista y listo de esta forma ya hemos limpiado la paquetería de office por completo ya simplemente ahora procedemos a reiniciar nuestro sistema operativo y ya vamos a instalar la paquetería de office actualizado que ustedes deseen yo me despido y hasta una nueva oportunidad y ya 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 Gracias por ver el video